¡Me aburro! Y todavía quieren venirse los dos tras mí ¡Qué mal la hice ahí! ¡No, güey! ¡Qué desperdicio más horrible! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Perfecto en morir papi! Todavía me burlo aquí un poquito para todavía encerrarte a ti No, güey, no, güey, no ¡Vamos papi! ¡No, güey! ¡No, güey! Estoy aventando así la partida de mi vida Bueno, lo puse a viernar igual Destruyeron la capullo fácil Bien, ahora sí, lo meto a este y listo Who will fix me now Diving when I'm down Save me from myself Don't let me down Hello there Muy buenas mis poderosas porcas Antes de empezar con este video les tengo que dar el mismo spam Que les doy todas y cada una de las veces que hago estos videos Ya saben todas mis redes sociales están en el primer link de la descripción Luego luego le pican a este link Y al instante te aparecen todas mis redes sociales Puedes ir a seguirme a lo que quieras Sobre todo te recomiendo seguirme en Instagram Que es donde solo compartir un poco más de cosas de mi día a día Si se quieres conocerme un poco más Y sígueme en Twitch porque a veces grabamos videos ahí en Twitch Sin más rollo compas vamos a empezar con este video You can't resist my charm Como pueden ver en este momento tenemos a la Charly en 900 copas La verdad es que así como está derrota estoy pensando seriamente En si la deberíamos de llevar para este de 0 copas al top como siempre a las 950 O si deberíamos subirla a 1000 Porque mira si checamos el top de México para el día que estoy empezando a grabar esto Estamos nada más con 900 copas en el top 46 de México Y no estamos en el top mundial Pero es que la Charly no tiene mucho que se puede desbloquear con misiones hasta recién apenas Por eso dudo mucho que muchísima gente lo tenga Y este es el vomito perfecto para grabar este video El día que estoy grabando este video es justamente 18 de noviembre del 2023 Todavía viene y nos pone una tachisita abajo a pesar de que ella es la preciosísima timera Y esto es lo clasiquísimo wey Ya ni siquiera sé por qué se me hace raro Sí era obvio que este wey me iba a salir de acá Y de hecho yo siento que les puedo meter una presión preciosa Siempre y cuando lo rodeen del otro lado Pero es que los otros no la están atacando Sí es que salió a defender a su compita Necesito curarme un poquito aunque sea wey ¡Ay el diablo! Y ah no sí sí lo encerré sí lo encerré La verdad sí era obvio que iba aquí a batallar para defenderlo Y me la peló ¡Adiós papi! Pero es que está rodeadísimo No puede ser mínimo voy a meter a este wey para que no se pueda tirar rápido a la rampa Es que aunque se muera el Daryl de todos modos Ve esta cosa en la que estoy No y además tengo el riesgo de que este wey agarre y se tire Se tiró por la rampa porque es pe**o Pudo haber girado hacia mí Pero tomo wey estoy rodeadísimo Por favor que alguien salía conmigo para enfrentar a otros dos fans Por favor wey No seas pe**o Te vayas a decir Wey carnal yo sé que yo voy a hacer el siguiente en morir Pero luego de que yo muera tú vas a hacer el siguiente No cabe duda que es un estúpido Clásico carnal un amontonadero de timers en el centro como siempre No mames es que ve como están Sí claro que sí Estoy intentando aquí como que medio hacerme p***o No va a ser imposible para mí siquiera salir de aquí wey Claro que sí Júntense la bola de inútiles wey O sea no tienen otra palabra Recuerden No hay que ser tóxicos Al menos que estés contra timers No mames Estaba campeando una perlita toda bonita Claro que sí No puedo creer No es que la Charly sí tiene muy poquita vida Si sigo vivo es de pura suerte Se me va a venir con todo Es que era obvio Voy a hacer esto y esto De pura suerte sobreviví Pero la verdad es que lo tenía bien merecido la carnalita wey Nada más quiero ver Y me da risa que todavía se enoja Ella es la que salió campeando en primer lugar Llevo ya un buen buen rato Intentando jugar en este mapa de supervivencia Pero he comprobado que en este mapa Es donde más timers se me ha encontrado De todos wey De todos Este es el ma... Ah y ya ves otra vez wey Qué asco solo verlo Y lo peor es que son inútiles de largo alcance O sea son gente que perfectamente podría batallar por sí sola Y esta cobardaca yo creo que es la peor Tiene un brawler roto Tiene la mayor cantidad de cajas de la partida Y así anda besándose con otros en supervivencia Sí claro que sí Va a ser complicado que yo llegue a salir realmente Nada más necesito escapar y ver si puedo hacerlo wey Con cuidadito Sí claro que sí Que estuviera un uno contra uno Ya lo hubiera hecho acá wey Ya me está encerrando aquí esta cosa Sí claro que sí wey Es que no iba a poder salir de acá No puede ser que el fan me vaya a quitar La única cajita que voy a tener De hecho yo soy super counter del fan Simplemente sacando arañitas de cerca Es imposible que el carnal Claro que sí Tú llegas a tocar las... Es que tenía que mínimo dándome una vueltecita nada más Es que siempre llega alguien a intentar atascarse Cuando te ve débil wey Y yo entiendo Es lo que hacemos todos wey Incluso yo lo hago Eso no quita que me dé coraje luego cuando me pasa a mí La están rodeando entre dos Hay dos mexitas en el centro Mira de hecho Esta está descuidada Está solita Puedo llegar y encerrarla incluso Listo Y de hecho puedo rematarla Esto se me hace lo más perfecto del mundo Es que en ciertas situaciones de verdad Me he estado dando cuenta todo el día de hoy Que no puedes combatir contra tantos Brawlers tú solo wey Es realmente imposible Realmente imposible Creo que una de las opciones que estoy contemplando Es hacer lo mismo que hacía el Andrés Cuando subía en supervivencia wey Hago como que hago team con ellos Y en el mismo momento en el que los veo débiles Los traiciono En ese momento No ma A ver Si es que te van a traicionar a ti primero Bien merecido Listo Y justamente traiciona a esta otra No la puedo combatir wey No la puedo combatir Y de hecho ya esta ya va a salir Y me va a intentar atacar por la espalda Y es que no tengo verdes ni siquiera para defenderme No debía estar tan cerca Me iba a intentar cubrir con el capullo Sentía que si me cubría con el capullo A lo mejor lo podía hacer Siento que una de las peores cosas que hacen los team Es juntarse para ir a buscar a quien está solo Y entre todos ir a matarlos Esa ha sido como que la mayor diferencia Que he querido plantear en mis videos Pero sigue habiendo gente que como que no lo entiende Hacer team no es simplemente hacer team A lo peor como estos Que no se juntan para ir a rodear a los que están solitos wey Otra cosa que hago yo muy distinta Cuando veo un team Hago team para defenderme Casi siempre es en defensa propia O casi siempre lo hago Fingiendo que me voy a unir a ellos Y los termino traicionando Nunca es al inicio de la partida Y nunca es para rodear a los más débiles Esa es la gente que realmente es una basura de supervivencia Ojo que esto es a mi parecer wey Puedes no pensar como yo Y estás completamente en tu derecho Pero yo no soy un hipócrita en mis creencias De como se juega supervivencia Vamos a activar esta cosa Y de hecho Que planeo no atinarle Lo retacho a la pared No Le quería dar a la pared Pero bueno Para sacar un verde Y mínimo lo pude mantener Nah Está imposible Muy mala jugada Pero es que me sentía presionado Complicado estaba Yo creí que este mapa iba a estar relativamente bueno Para subir a la araña Y resultó ser la peor elección Que he tenido en mi vida Que estresante está siendo jugar En este desgraciado mapa de verdad Les juro Que no había visto ningún otro mapa Jamás en la vida En la que hubiera tantos teams Como en este Es incomparable la cantidad de teams Es ese Pero como llegas a tocar las bolas Que se mete vieja Claro que si Y este wey que estaba nada más huyendo Cuando ve que me estoy enfrentando a alguien más Ahora si llega Como tocan las bolas los dos Y claro Y a huir wey De verdad voy a ir Claro que si Shelly Shelly tú eres de las que nada más atacan Cuando te dan la espalda En fin te atrapé esponja Les doy frente a los dos Y los dos huyen Les doy la espalda Y al instante ya vienen a tocarlas Con cuidado papi Con cuidado No más Cómo me fue a comer eso Por cierto esa skin de Lola Está preciosa eh Ve las serpientes Cómo se mueven Nah Necesito conseguirla Debemos de tener un video Por la sobrevalorada skin de Antes de que se salga esa skin La necesitamos papi Venga bien Ya viste quién es el que está en el centro Es el fansito Que me estaba tocando las bolas Hace rato Está en team la Lola del centro Junto con el fansito Es que tienes que ser cerdo Espéralo papi Espéralo Espéralo Creo que ya fueron a matar al fan Mira de hecho Esta puedo aprovechar aquí Para echarla para atrás Casi estoy yo su sombrita Y de hecho Hola Ya ya está Ya lo cargué Ya lo cargué Y de hecho su sombrita No sirve nada Si la meto a ella Listo Ya tengo paso abierto Para poder hacer esto Y de hecho todavía Para esperarla Y para destrozarla Como la primer bonita que es Bien 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 Espéralo Espéralo Y adiós tú carnal Perfecto Tengo un poquito más de tiempo Para curarme El spike me va a empezar a atacar Obviamente Ahora sí ya valió Scooby No le atiné No wey Pude haber hecho Una diferencia increíble Esta partida La debía de haber ganado Ah y estos dos estaban Claro que sí wey Es que ya no es raro No es raro Que todos los que lleguen Hasta los puestos finales Hayan estado Si no time En algún momento Nada raro Bueno La Shelly está aquí Y mira Normalmente hubiera salvado A la Shelly Pero pues no ma Uff no puede ser Ya casi la cagaba eh Traiciona ese carnal Traicionala Traicionala Listo mira Aquí me voy a hacer Como que voy a hacer team con él El truco para traicionar Un team perfectamente Es nada más Hacer como que realmente No estás en contra de él Y justamente cuando está distraído Listo papi Y pues lo siento carnal De hecho justamente Yo sé que tiene la bolita cargada Así que vamos a sacar esto bien Por si quería reventármela En toda la cara No iba a tener forma de sobrevivir La verdad Una disculpa carnal Ay mira Aquí había una camperita Toda bonita wey Claro que sí Eh perlilla Perlilla No quieres salir de casualidad No quieres llegar a hacer algo En la partida de casualidad Haciendo eso ya perlita Ya puerete wey Aquí según yo se puso a campear Alguien así Y es otra araña Tiene menos cajas que yo Pero tiene mejor posicionamiento que yo Debemos de estar atentos Por cualquier cosa con la arañita No hay pedo Oye loco Que es lo que te voy a traer el palo wey Vamos a Que castrosos somos wey No puede ser Es que se está resistiendo demasiado No Se estaba resistiendo demasiado Zamora Dios Santo no puede ser Que haya terminado ganando la única Que carnal te das cuenta De que nada más porque quise matar a la otra araña Antes que a ti Nada más por eso sobreviviste Pero un cagado cagado Perfecto Y de hecho voy a intentar correr Perfecto Se veía la intención de correr La verdad es que esto Quizá lo más pedante de la araña Que una vez que estás encerrado Pujón padre No puedo creer que la haya cagado Déjate de mamadas Enrique Que la había resurrado Nada más porque ella no mató a las arañas Y no Me está intentando hacer aquí cosas Pero casi me sale mal La verdad es que la araña es bien pedante En su previvencia No puede ser que Genial Grande la pena No puede ser que haya pisado Esa flamita también Me estoy comiendo todo lo horrible Dios santo Mínimo Pude esquivar esas Ya gracias Probablemente va a salir Y va a sacar un barril al instante Así que Si exactamente Tenía que tener en mente Que había que destruir el barril primero Perfecto Nada más quiero ver Que no haya nadie campeón en el centro Compadre esto va a estar Ya vi quiénes son los restantes Spike aquí en el centro Grande Lucas Grande Lucas Ay Casi se la saca este carnal Necesito cargar especial Que buena Oye este Spike lo hizo bien chido Spike ¿Por qué pones manita abajo? ¿Qué pedo contigo? Este güey bien Bien ardilla carnal Lucas no seas ardido por favor Active hipercárgalo puro güey Para tener como un verde extra Pero GG No puede ser Si se lo me lo esquivo chido El carnal güey 919 No vamos nada mal para 950 No Esta va a ser una de las mayores demostraciones De lo complicado que es ganar en su previvencia Para la gente que dice que es fácil Toda la partida está en team güey Toda Toda Si no quieres ser parte de estos Dime dónde lo sacas ¿Ya me traicionó? No me traicionó Ok Tuve la Tuve fe ¿Cómo lo puedes hacer? Tu dices que tienes que En cuanto encuentre el momento Debo de traicionar a uno Por ejemplo este carnal Justamente aquí Este es el momento precioso El momento perfecto para traicionarlo Ahora debo de tener cuidado Porque el team sabe que lo estoy traicionando Entonces probablemente se van a intentar y transmitir Ah es que claro que Eso es justo a lo que me refiero Maldita sea No es que se va Ok me cagué Casi me cago del susto Me cagué El dinosaurio no se quiere arriesgar a morir Y es que así es como debe de ser Pero Clásico güey Un corderito saliendo del arbusto Como todo un campeón Sin comentarios cordero Nah la tarita está en nada A nada Debí haber apuntado Ay esta es la básica güey No Ay vamos Todos los que hemos ganado ahorita Se baja así Así Bien Casi güey Casi 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 Y es que está huyendo bastante bien Pero necesito nada más agarrar los 10 Inocente palo Y llegues a la conclusión De que Hostia Soy gilipollas Voy a intentar cambiar Me los voy a comer bien rico güey A este punto No entiendo cual es el gusto Por poner manita abajo por todo Matas a alguien Se me cae el cerebro a pedazos Voy a poner manita abajo Vengas a destruir esto Lo más rápido posible Y de hecho a este fang le podemos quitar su cajita Perfectamente Ya saben que yo soy super counter de fang Pero que mal golpe Me fui a comer ahí Dos golpes No puede ser que haya sido tan malo Ah y su compa todavía no lo ataca a él Para venirse tras mí Compadre Al instante nada más porque tiene un fang Igual que tú Vas a m***le el p*** Claro que sí Vamos a ir primero contra este Edgar Porque es el primero que me puede rodear Y todavía quieren venirse los dos tras mí Que mal la hice ahí No güey Que desperdicio vas horrible Que bueno que se aventó a lo p***o Listo Este va a ser el primero en morir Ayúdame Perfecto en morir papi Todavía me burlo aquí un poquito Para todavía encerrarte a ti Pero que rico Que nada más se vean Y sin decirse nada Ya hagan team Al instante güey Yo no quería ni siquiera arriesgarme a cagarla Sin comentarios ante ustedes güey Espero que dejes de hacer team güey Porque la verdad No quedas bien güey Subir copas así Debe ser muy triste de verdad Justamente así Esta perlita hasta que revienta de muerta güey Es que está justo en el centro de todo Cuando estás en el centro de todo Es difícil que llegues a salir de aquí Y pues que te puedo decir O sea Si era obvio Pero quería ya matar a la Shelly de una vez güey Porque en esta araña tengo la posibilidad de perder Aunque tenga una cajita con el simple hecho de Bien, bien, bien Bien, bien Eso no me lo esperaba Dime que a segundo lugar por favor Por favor Gracias Mínimo Mínimo eso es un avance güey Es que tenía que ser güey Tenía que ser No Se me va a aventar el Edgar güey Vamos casi la carga Arrepiéntete Lo cargé a tiempo justamente Y es que este güey me rebasaba por unas buenas cajitas Todavía puedo hacerlo Todavía lo puedes matar Bien, 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 bien En esta partida no éramos los más fuertes Pero ahora sí somos los más fuertes Hay alguien en el ser Ay, justamente Eso era lo que más me daba miedo Pero tenía más miedo De que tuviera especial No más Oh, pobrecito Pobrecita Maisy Yo creí que estaban en team Yo creí que la Maisy sabía Que ahí había una Shelly Pobrecita Maisy Nada que hacer compadre Vamos, pero Ya, ya, ya Estuvo pues relativamente bien A pesar de que la Shelly haya campeado a alguien Y va a venir la otra también Es imposible hacerlo así Legitivamente es imposible hacerlo así En fin Vamos a destruir esto Lo más rápido posible Era obvio que iba a activar verde Pero no ¿Quieres verme hacerlo otra vez? No me creo que sí me haya tocado Maldición Yo lo sabía Hay alguien aquí con vida Ah, por fin, güey Es que todo el mundo estaba campeón En esta partida No los veía No, qué complicado Y es que el corderito aparte Y a ver si lo saca del capullo Claro que sí Lo sacó del capullo Para meterlo a otro No necesito tinarle Bueno, una vez GG, Estefan GG Y ni siquiera sé que no se murió la otra araña Pero bien Vamos a... Bueno, con el funk Relativamente podemos Pero me quitó la cajita Hijo de su madre Saca más arañas Saca más arañas Bien ¿Cómo su patada? Pasó entre todas las tres arañas Y la cajita Justo también Que alguien me explique Cómo fue Ya a este punto Estoy jugando mal De tan molesto Que me tiene Todas las cosas que han pasado Ahorita Estoy jugando más Esta mech No sé si Creo que está intentando hacer timo O va a dar Intento hacer como que reaccionaba Pero seamos sinceros La charlie está rota Y la mech Lo siento me chita No tenía muchísimo que hacer Ahí Creí que había otra caja Por acá me pareció haber visto Pero al parecer no Con cuidadito nada más Mira un fancito Un fancito bonito Y está haciendo timo Con otro fan Claro que así Además con un bull Aquí nada más voy a hacer Como que soy parte de ellos Y claro que sí Y va a intentar liberarlo Era obvio que iba a intentar liberarlo Para eso sacamos arañitas acá Y la primera de estos muertos ¿Por qué puedes manita abajo carnal? ¿No te das cuenta que aquí El malo eres tú No yo? No carnal ¿Por qué me metes al portal? No voy a poder recoger Esas cajitas ahora Alguien me las va a ganar Vas a ver No me las ganó nadie Gracias A ver si yo con el de arriba Hola En fin Mira aquí tenemos otro regalito Lo siento compadre La verdad es que no tenías mucho que hacer ahí O sea si me caíste de regalo También no podía evitarlo Me da mucha risa Cuando los que son realmente malos La peste de supervivencia Son los que más suelen poner manitas abajo Wey pobrecitos Estaba campeando bien rico Y pues ¿Te das cuenta de que Estoy matando a cuatro de la partida? Quedan cinco O sea puedo matar Toda la partida entera yo solo Venga se puede Se puede Se puede Nada más que este lo tengo que rematar ¿Pero por qué me quitas la kill wey? Iban a hacer todas las kills De la partida las mías Aguanta Estos no están en team Y aparte del albur Que estaba haciendo team con los demás ¿Sabes qué? León vamos a matar a estos wey Yo siempre les he dicho Hacer team es la peor basura Si vas a hacer team Para matar un team Estás haciendo justicia Si las gemas Para destruir las gemas Y claro que suena terminar traicionando Porque así son estos teamers wey Son como los carroñeros de la partida Son los que sobrevivirán Sin importar ¿Qué es lo que hagan sin importar? Destruir sus valeros Y destruir un poco de honor Adiós compadre Adiós Y venga mínimo Quiero que se quede un poquito de vida Y ya vengo yo Remato Remato Y g g compadre Maté a ocho de la partida Casi a la partida entera Si no fuera porque León me robó esa kill En supervivencia plus Esto hubiera sido Lo más increíble Que rica partida papi Esto va a terminar siendo un tiktok Lo van a ver Lo van a ver wey Quería llegar a cargar Un poquito el especial Si tengo el especial cargado Puedo enfrentármelos del centro Pero es que no puedo wey Aquí me va a salir la araña O la bibi Y voy a morir Oh hi mark Justo que te dije Tenía la esperanza De cargarlo antes que ella No me van a rodear Ah mira el cordero Se llevó a la otra Bien 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 Todavía puedo sobrevivirse Aquí activo Hipercarga rápido rápido Es que no le piqué tan rápido Si le hubiera dado Al instante A lo mejor sobrevivía Era obvio Que iba a terminar pasando No se puede ir en contra De la multitud wey Si intentas ir tras todos No vas a poder Sin comentarios compadre Pues bueno Son las 3.43 de la mañana Casi son las 4 Yo sé que quizá ustedes No se hayan dado tanta cuenta Porque yo siempre hago cortes estratégicos Para que ustedes vean el ritmo Mucho más rápido Y además quito las partidas Que sean como más aburridas A veces dejo nada más El final de las partidas Ni siquiera dejo la pantalla de carga Quito tantas cosas Que ustedes ni siquiera se percatan De cuánto tiempo llevo acá Empecé a grabar más o menos A las 12 de la noche Y llevo casi 4 horas grabando Está cabrón wey En este mapa nada más Estoy llegando a enojarme con la vida Porque no dejan de advertir Te lo juro que en un 90% De las partidas Me he topado teams grandes Y está siendo muy complicado para mí En lugar de terminar Con mi salud mental Y con ganas de destruir La existencia de supervivencia Voy a esperarme A que haya un mejor mapa Y a lo mejor la próxima vez Lo subimos en stream Quién sabe Dependiendo de cómo vea la situación En fin No creí que se terminara Largando a grabar otro día Pero al final va a terminar siendo así Recuerden que cada vez Que en un video Se graba en días distintos Siempre en principio Les voy a poner la fecha En la que fue grabado cada clip Así que supongo que Vamos con las fechas De los siguientes clips Era para que lo hubiera cargado ahí Carnal Bueno No funcionó El mensaje de voz Está probándolo ¿Es en serio Bull? Yo soy un ser Adiós Adiós primo Adiós primo Va perfecto Este también lo tenemos Encerradísimo Pues bueno Va a venir el león No Es que estaba Si no estaba uno en team Otro estaba campeando En fin Un saludo Para todos los que llegaron temprano Todos los que llegaron ahorita Como les digo Si es que llegamos A cierta cantidad de copas Empezamos a grabar el video Si no pues no Nada más vamos a estar de chilo Un rato Y también por eso Activé esta vez Los mensajes de voz Ayúdame Jesucristo No puedo hacerlo ¿Y dónde está la? Sí justo Esa es otra Ya sabes que me preocupaba Compadre No sé si todos los demás Están en team ¿Qué pedo? ¿Por qué no se ve nadie? ¿Por qué no se ve? ¿Qué pedo? Claro que sí Con 12 cajitas Hostias Hostias No Ese fan casi se mama Estoy de acuerdo La vaca Lola se mama Su cabeza y su cola Están increíbles Con 12 cajitas La Shelly Gigi Shelly Sí claro que sí Yo creo que sí Llegamos a 950 Hoy No está nada Nada mal Para la arañita Le trabó un verde ¿No? Bien Perlita Perlita Adiós perlita Bien Perfecto Uy te mueres No seas hija Qué puerca Más asquerosa Yo iba a matar al dinosaurio Y llegué Este nada más A tocar las bolas Lo único que logró Ella es morirse En lugar de que se muriera El dinosaurio Este wey que nada más Llegó para tocar las bolas Igual hace rato Quiero llegar a Emboscarlo yo también Sí era obvio que el dinosaurio No se iba a llegar a valer Una tarita toda preciosa No ma Claro que sí Debe haberlo visto venir Claro que sí La Rosy Sí Adiós Rosy Justito ya lo había cargado Grande el handy Pero persigue Te digo No ma Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo Con El sargento Súper viene No ma Es la Jackie No ma Es la Jackie Papi Qué podía hacer Ahí wey Literalmente Desde que activó El verde Yo dije Chinga Tengo miedo Por el bull Tengo miedo Por el bull Hostia Justito lo cargué Para poder cubrirme Del bull Porque Dios santo Esta partida Pinta una victoria Pero de ley Pero por favor Quiero que el cordero Ya se muera Pero ya Gracias Si el cordero Seguía vivo La verdad es que Era una molestia Para mí wey GG compadre No va a tener forma Aquí de poder hacer nada Si hacemos esto No ma Yo soy increíble Te lo juro Soy increíble wey Suéltate Los policías de mierda Si no ma Que me lleva la Tenían que ser Teamers wey Ya no quieres vivir Luego de calmarme Porque estoy jugando Muy acelerado otra vez Hostia que nadie lo ¿Por qué nadie lo ataca? ¿Por qué nadie lo ataca? Con chica Se esperaron a que ese wey Me matara Para que todos se le fueran encima Se me hace bien raro Con cuidado Si lo sabía Si lo vi venir tarde Fue mucho mi cuerpo Por estarme rascando el ojo Ya reaccioné tarde Si tenía que Patearte mi telaraña Ese wey Casi la cago ahí Casi la cagaba Pero GG compadre Un salate por Todos mis verdes que he gastado Han sido por eso Exactamente Ya vi que la Mei Tiene cargado el especial Lo que significa Que cuando salga 100% lo va a clicker ¿Qué te dije wey? Y gracias a gastar las arañitas Pude hacer eso Ahora aquí lo que voy a hacer Es que no dejar que se cure La voy a llegar por otro lado Y automáticamente la Mei Está muerta Esta vez estuvo mejor pensado Está bien raro ¿Por qué me agarró coraje este wey? Por alguna extraña razón Me agarró coraje hasta la fecha Y todavía sigue viniendo Detrás de mí ¿Qué le pasa? ¿Y cuánto que no va a atacar a la? Ay claro que sí Porque estaba ignorando Todos los para vinirse Detrás de mí Y luego aparte me campea Un hijo de su No, no Es que pe**o Sí, claro que sí Esto se va a poner feo Y me llamo Geodashi No, no, no Qué bueno mucho tiempo para poder hacer cosas como para evitar vivencias, entonces si algún día tuviera código de creador y eso me ayudara bonitariamente a lo mejor podrías vivir más seguido y podría quizá no sé como que dedicarle más tiempo a ustedes en general, entonces pues sí la verdad es que me ayudaría mucho a tener el código de creador, sobre todo si quieren tener contenido más seguido en el canal, ustedes saben que para mí es bien complicado tener contenido seguido muy bien complicado, pero pues podría ser wey sobre todo porque el sofan wey, este wey ya va saliendo en este video ya varias veces, que chistoso wey, gracias por regalarme la victoria a todos, para quien no sepa este wey es un suscriptor pero bien cabrón, estamos super bien, milagro que ahora si ya estamos subiendo, estos carnales también vienen fervos, porque no nos pusieron el cartelito en desventaja, estos ya iban para las 1250, si se dan cuenta aquí tengo el match perfecto, porque puedo hacer esto y esto, y ya wey, la rodeé con las arañitas aunque no tuviera nada, si no tuviera verde, hipercarga generó las arañas que necesitaba para ganarme compas, entonces nos vamos y regresamos en un ratito, vamos a ver si todavía sigue abierta la tienda, porque a esta hora según yo ya debería de estar casi a punto de cerrar, sobre todo porque es domingo, no sé a qué hora cierre la tienda en domingo, cuando regresamos vamos a limpiar la lista de música, voy a cortar aquí el stream en la compu y lo inicio en el celular, ya saben que yo estoy rentando ahorita, así que pues la verdad me vale que vean donde vivo, entonces vámonos a la tienda compadres, vamos a cortar el stream y vamos a volver a empezarlo en 0, nada nos está trabajando mucho compas, voy a comprar unas papitas y voy a comprar un bol miren ahí está el Jami durmiendo, mírenlo, mírenlo, ese es su lugar perfecto a dormir, llévate al Jami para que te defienda, este wey se va a defender antes a él que a mí mismo, no man apenas en el edificio donde rentó pusieron sensores de movimiento, entonces cuando tú bajas automáticamente se prenden las luces, edificio futurista, y sí carnal Buenas noches, buenas noches Sí, hasta aquí está la tienda carnal, nice, y esa ya no se veía nada, es porque no hay luz, el alumbrado público aquí está bien cabrón wey, voy a agarrar unas papitas, buenas noches Buenas noches Sí No, cuánto sería, muchas gracias, hasta luego, buenas noches Terminé comprando estas cosas al final El alumbrado público está bien cabrón por acá wey, ahorita ya se siente el espíritu navideño Mira esas luces papá, bien bonito, feliz navidad a todos wey Había un suscriptor que se llamaba el verdadero espíritu navideño, no, una cosa así Voy a cortar stream ahora sí y lo voy a volver a empezar en la compu, esto debí haberlo pensado bastante ¿Verdad Jami? Siento compas ¿Qué te dije? La cago, la cago, la cago Dije compadre Nah wey, pero qué buena partida Es el Sofanguet otra vez wey Mira este carnal, este carnal va a salir del video 100% GG Sofanguet Con esto logramos por fin compadre, por fin Por fin alguien pudo matar a Pampan GG compadre, 955 copas Vamos volando para esas mil GG, GG salchica Compas por fin, por fin No, aparte estábamos en desventaja Nos fuimos a 964 copas Es que ve, estos carnales estaban pushando para las 1250 Es game over Este wey es un suscriptor Este wey es todo mundial Son los mismos que nos tocó 3 veces X Son los mismos Que no pece el apodo de José Ay que Cagado Está bien complicado esta partida Venga 966 copas Vamos que volamos para las mil Se puede, se puede Nadie se tiró por el portal No, nadie se metió el portal Va La Shelly me la Casi me la muerde la Shelly GG están todos que revientan de muertos Ahora sí Pues se dieron una arrasadota Sin darme cuenta De repente ya mataron a todos O sea, definitivamente Nada más llegué a rematar a esta carnal Ah bueno carnal, gracias Este, vamos a Ay cagado No, no, si se cagó horrible esa Shelly Esa Shelly se recagó Estaba a punto de meterla a hibernar Adiós carnal Adiós carnal Bien papi, bien, bien, bien Seguimos relativamente en juego Todavía estamos jugando Vamos papi, vamos papi Estaba aventando así la partida de mi vida Me estaban diciendo que me estaban carriando carnal ¿Qué me estabas diciendo Sima? Estabas diciendo carriadota papá ¿Me estabas diciendo carriadota Sima? ¿Qué partidaza me avente esta vez wey? La triple kill, literalmente la triple kill Vino de mi mano wey En fin, Rodri lo conozco Conozco a Rodri Este wey es muy bueno Mira esta partida no me va con delay La anterior me iba con delay Y no sé cómo me dice Esta sí no me va con delay Sí, ya vino donde está el buster Nice Ya wey, ya está muerto también el No me digas que eso Eso iba a ser una Clásico Sí, claro que sí Espéralo, espéralo Ahora No, ma ¿Cómo que no? Ay, de pura suerte no me tocó el verde Del buster también De pura suerte no me reventó Guau Sima te cagas Se empotraron al Sima wey Wey, wey, wey Cuidado, cuidado Porque por aquí va hasta el genio Sí, era 100% seguro decir eso Seguro decir eso Ya reviéntalo, reviéntalo Bien papi, bien Lo tenemos carnal Un Granny Gordon GG papi GG Eso estuvo muy buena Muy buena Adiós Rufs Adiós Rufsito Nah wey, qué terrible No Pues ya wey Me violó No mames, me violó Bien, sabía que aquí había un buster Qué bueno que tiré un verde ahí Casi carnal Ya está, este buster es mío Adiós buster, bien No digas No digas Porque esto metía el cartel de batería baja Y pues empezamos a valer caca wey Ahora sí, ye ye ¿Quieren que el video sea más fácil de editar? Pues esto es para mí, te digo Ayúdame Sima, gracias Como tenía hipercarga Nos convenía que saliera ahorita wey Esta partida Todo pintaba que no iba a ir tan bien Y fue al contrario wey Esta partida nos fue increíble Mira, a partir de que Sima dijo Que yo no estaba haciendo ni A partir de ahí Empecé a hacer el estelar Cuidado porque el buster Eso bien Bien Que rifado wey El de Tara vale mucho la pena Por eso La verdad el de Tarita Igual a mí me encantaba repetirlo El de Tarita como que me da mucha nostalgia A verlo la verdad GG para este carnal Y GG para este carnal también La Charly el día de hoy Está llegando a arrasar Pero bien horrible Cargué la hipercarga En la primera ronda O sea ni siquiera Te hubieron que pasar dos rondas Ahora sí Vamos a hacer esto Y listo Ya tenemos aquí arañitas Para poder dominar Perfectamente Ya wey El salchichón está que revienta de muerto Adiós salchichón Adiós salchichón Y pues GG wey Ya se fue el sueño Porque ya andas arrastrando Si te das cuenta De que a lo mejor Es porque me estaba durmiendo Ahorita estoy siendo el estelar En todas las partidas Esta partida no tengo delay tampoco Qué rico es no tener delay Aquí estaba el perrito Me pareció haberlo visto por acá Cuidado porque por aquí está el pe Ya el perrito está que revienta de muerto Y también el león León Adiós león Con ULTI Se le pegó y la destrozo Casi latinaba Yo estaba pensando en apuntar un poquito mejor GG Charlie No me creo que haya sobrevivido A Charlie hace poquito de vida No debía haber muerto ahí Si no me hubiera muerto A lo mejor hubiera sido el estelar Igual fui a los ¿Qué estoy? ¿Qué está pasando en estas partidas? La estoy rompiendo con la Charlie Estoy a nada de conseguir Su primera maestría de oro Ya estamos a una partida De las mil copas Pero no vamos a detenerse mil copas Vamos a llegar como a mil diez Mi plan es llegar mínimo a mil diez copas Para estar dentro del top ocho de México Si no mal pienso Entonces sí Ya mejor sube video Subiéndola a mil doscientos cincuenta Casi casi carnal Es que entramos en el top once Vamos a ver hasta dónde subimos Hay que subir otro tramito más y ya Estaría increíble las mil doscientos cincuenta Pero lo dudo mucho Mil doscientos cincuenta es otro pedo Pam pam Aquí yo te defiendo Cuidado No te vayas a morir Cuidado porque por aquí está el colte Por aquí Ya no quieres vivir Papi ¿Por qué me voy a morir? Forma tan Esta vez sí Horrible güey Lima Tienes la oportunidad de ser el protagonista De tu propia historia De destacar en este video justo ahora güey Tú puedes hacerlo Tú puedes Activa hipercarga Exactamente congelados los dos Exacto la Charlie Y Sima se acaba de callar No se lo sigo ahora a todos güey Sima acaba de mostrar Cómo se hace este pedo ¡Estoy mamadísimo mamado! Hola soy el Sim de Chester Y quiero decir Que revienten el video a likes Porque el Will Insano Se desvela por traer contenido de calidad Así es Y todavía me sigo desvelando Estuve grabando hasta las 4 de la mañana todavía Y todo eso lo van a ver No digas ¿Bien? Este colte es un cagado Nah bien jugado brother GG güey GG Aquí hay un buster Aquí hay un buster No sé si me va con delay O sin imaginación Pampan no te mueras No te mueras Bien Pampan No ma... Cagaste Pampan te salvé a penita No lo desperdicies Nah yo lo veo bien imposible Veo bien imposible Que Pampan se lo saque aquí Está muy perra esta partida Para estos carnales Sobre todo para que Casi se la darienta eh Muy buena jugada sima La verdad GG Y pues te imaginas de que ahí con esa vueltita que se dio Que se los hubiera chingado Güey esta partida debió estar en desventaja ¿no? Es que ve güey También ve esta ¿Cómo crees que la vamos a hacer contra? Este estaba no solo en el top mundial Este está entre los primeros top mundiales Aquí está Fields Este es el canal que nos acaba de ganar Está en el top 87 del mundo De copas generales Así de que te digas Que fácil estaba la partida La neta ¿no? Bien Aquí era obvio que la Piper iba a hacer eso Y adiós Piper Pero ¿por qué no la tiné? Porque eso me arriesgó mucho De repente como pongo a rushear Como si fuera loco Es Se lo metieron Si hubiera querido subir a 60 mil ¿Desde cuándo yo hubiera tenido 60 mil? Y probablemente más de 60 mil Porque yo me pongo siempre a subir Con los mismos Brawlers Y es que te digo Tengo un chingo de Brawlers en cero copas Pero porque yo dije que en su tiempo Iba a poder grabarles un video individual a cada uno Esa es la diferencia Si todos los Brawlers que no he tocado Los hubiera A las que tengo planeadas Ya tendría 65 mil mínimo Yo puedo No puedo Carnal Carnal No me creo que me vaya a aventar Un 2 contra 1 ahora ¿Quieres verme hacerlo otra vez? ¿Por qué todavía estamos aquí? Solo para sufrir Top W No debía aventarme Así ya lo botan a lo bestia Y ¿Cómo puede ser que estábamos A una partida de las mil Y ahora haya pasado esto? ¿Cómo puede ser? Ya para terminar el video Ya nada más quiero llegar a las mil Y ya Ya no pido más Quería más de mil copas Y ahora me lo están escupiendo en la cara Rango 35 No No importa otras 24 Como con Me Sí, man Nada, güey Me fui muy a lo bestia Fui demasiado ¿Cómo pasó justo la bala Entre todas mis p*** arañas piteras, güey? Y aparte gasté el último verde ahí No, no, no mueras Te necesito vivo Tenemos que relajarlas Igual que encima Acima te vienes a entrar un poquito más Para tirar esa cosa Recuerda, hay que relajar las p***as, carnal Bueno, no me muero, papi No me muero, papi No me muero, papi Mínimo no me he muerto Por el amor de Dios Porque ahorita morir Podría significar la derrota Perfecto Pan, pan No, otra vez no Es que ya no tengo verdes Para cubrirme, güey Ya lo había hecho Ya había equilibrado la partida Ya lo tenían patada Era para que lo lograra Esto se va a poner feo ¿Qué pedo se le fue el internet al filmar? ¿Qué pedo se le fue el internet? Qué triste, güey Nada, esta partida está que revienta de partida ¿En qué punto íbamos tan bien? Y de repente empezamos a ir tan mal A partir de que perdimos esta Solamente esta Que a partir de que nos derrotó el topo 80 del mundo No pudimos recuperarnos Mejor que podemos hacer es Hasta que salió Ya saben cómo soy yo Aunque nos den las 4 de la mañana al día de hoy No voy a parar No voy a parar Hasta que logremos estas perros mil copas ¿Sabes qué es lo que nos pasó? Se mataron a Sasheli Y... El son fan, güey Está el Leon Killer Y está otro carnal Leon Killer es un suscriptor también, güey Yo creo que sí lo está haciendo a propósito Porque si no ¿Cuál es la probabilidad de que nos los topemos tan seguido, güey? Yo siento que sí nos está No decir es naipeando Pero sí nos está haciendo un tipo de win-treat Y quedé claro que yo no se lo pedí, eh Esto tiene que quedar claro en el video Yo no le dije a este güey que nos regalara victorias Pero la neta Muchas gracias No sé ni cómo agradecértelo, viejón Ahorita que estamos tilteados Llegaste para levantar la moral de este equipo Así que no Gracias, compa Leon Killer, adiós, compadre ¿Qué pedo? ¿Por qué me dieron el like supremo a mí? Si yo no hice nada Estoy cansado, jefe Estoy cansado, pero no cansado de dormir Estoy cansado de perder Adiós, ¿tú? No, ya casi la tenía Sí, sí lo vi Y la verdad Sima, Sima No te arriesgues tanto Sima, Sima, Sima No, güey Ya estamos perdidos Estamos perdidos O no O no, papi O no estamos perdidos todavía Qué terrible lo hice ahí No, ma Venga, la Shelly se muere Bien, 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 bien Por ahora, por ahora la equilibre Esta partida no se tiene que perder todavía No hemos perdido, no hemos perdido No hemos perdido Estamos, me queda un solo verde Pero la hipercarga lo valió completamente Bien, 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 papi Bien Güey, la Shelly La Shelly y la Es que nos rodearon Sima, no te acerques tan a lo bestia Porque Qué buena Nah, lo provocaste a propósito Para hacerle eso Bien jugado, Sima Con esta provocación a propósito Un minuto y 37 segundos más tarde No, di Un gran y gordo Un gran y gordo Se puede recuperar, güey Se puede recuperar Otra vez es el Fels No Estas partidas deberían aparecer en desventaja Es que nos estábamos enfrentados Contra el top 80 del mundo, güey Es imposible Es imposible Teniendo tanta diferencia de habilidad Sí, la neta, nada que hacer, güey Hasta yo siento la desesperación Dice algo así Es clásico Nah, güey, nada que hacer, güey Ay, ya Este carnal poniendo manitas abajo En la primera ronda Y te terminamos Como debe de ser Este Dina hizo todo menos Campear con verdes Ahora me va con delay Esto es lo que faltaba, literalmente Esto es lo único que faltaba Güey, la verdad Hicimos lo que podemos Sí, güey GG, compadre Y todavía andan poniendo manitas abajo Como si nada No ma... Que no sé ya ¿Por qué me tocó esa cosa, puy? La verdad, bien jugado, compadre Lo hicieron bastante bien Bien jugado Bien jugado, mango Tú algún día puedes llegar a ver este video Así que bien jugado, compadre Dice p*** delay A mí también me caga el delay, güey ¿Te imaginas que el gorro de Nita sea el que tenga la suerte? ¿Te lo imaginas? El gorro de Nita debe ser el de la suerte, viejón Cuando el gorro de Nita hace su aparición Es porque ya necesitamos ganar partidas Con esto se debe de lograr Deja a mí nos está pidiendo Cariñito El gorro de Nita me da poder procede a morirse, güey Esto es un ruego para Jesucristo, por favor Sí Digo, no No El, el, este, carnal Pero Ay, ¿por qué no? No, m*** que me haya alcanzado Muy muerto Tanto que llevamos aquí, carnal Para abrir No te digo, pues Hasta ahora empiezo a tocar puros asiáticos, güey Esto ya no es cansancio de que quiero dormir Es cansancio de estrés No, m***, creo que me haya matado de esa manera, güey ¿Por qué? No sé, cuando edito un video tan largo Me termino estresando Porque es como de que ¿Cómo puede ser que Gigi iba tanto tiempo editando este video Y no se acabe? Ah, tenía miedo Tuve miedo Carnal Ahora sí, Gigi Gigi, compadre Esta es la básica Gigi, compadres Yo veo muy cabrón que llegamos a agarrar el balón Se tira dos segundos después Si de por sí el de medio segundo después era pedante Ahora imagínate que se tira dos segundos después el disparo Qué horrible y todo Porque se descontó la m*** Esta, es agarrar y salirme del juego y volver a entrar Aprovecho Un corto, un corto, un corto ¿Pero por qué no se conecta? Apúrate, rápido, rápido, rápido Carga Arran29PPP dice Bro, te recomiendo que lo dejes ahí Y mañana sigues con el push Antes de tiltear 150 copas ¿Por qué no entro? Ganamos, dice Pero es que no me van a dar las copas igual, güey Aunque hayan ganado No me van a dar las perras copas por este En fin Por esto, esto, esto Entraste ya que voy a procurarnos reventar nada Y mejor vamos a seguir jugando ¿Por qué nos tiró con bots? No lo entiendo Exacto, qué pedo Estamos en 993 copas ¿Por qué, güey? Mira el registro de batalla 60, qué pedo Este güey con 68 mil copas Luego de ahí procede, ¿ah? 0, 0 Qué ching... Ok, ya haré como que lo que acaba de pasar No es lo más random del día de hoy Y vamos a continuar, güey El juego se pone raro a las 3 a.m Y sí, carnal Yo soy de España Y dice, un saludo para ti, brother Que nos estás viendo desde la otra parte del mundo No me la creo Esa es mi culpa, güey Nah, güey, todo mal, todo mal Con todo hasta el final Con todo hasta el final Terminamos regresando a donde empezamos todo este directo, güey Todo este directo lo empezamos así Me quise, güey Me tientas, me tientas Keldash X dice El stream se llamará juego con Charlie Durante 5 horas Y no la subo ni madre Ajá, se mamó El stream se llamará Estoy arte de pinches vivir Por favor, mátenme Así se va a llamar el stream, güey Qué buena de este, carnal Ese solo disparo determinado Si ganábamos la partida o no GG, compadres Fui al estelar en esta partida Qué cagado, ¿no? Sí, güey, bien cabrón Gracias por seguirlos acompañando A pesar de toda la madre Que estamos valiendo Madre no es la que engendra Madre es la que me están partiendo El día de hoy Claro que sí, byguelix Claro que sí, carnal Vamos, vamos, vamos No Es mi culpa La cargó conmigo Y pues ya Ya la tienen, güey Ya la tienen, ya la tienen Ya la tienen Sí, bien, sí, ma Bien, güey Adiós, compadre Ay, ay, para que alguien la Gracias Nada, ahora sí, GG No, m*** Qué buena del pampán, güey Qué buen tiro te aventaste Perros que no se tengan bonita Todos los que se están retirando Gracias por crearse esta parte Créeme, no tiene nada de malo Retirarse ahorita Sí, claro que sí A lo se puede, güey Tenemos que poder hacer esto Gracias por seguir aquí apoyando Y ahorita empezamos a agarrar ritmo Mira, aquí ya se me fue el delay Ya se me fue el delay Y esto puede ser una señal divina Para decirme Oh, ahorita es el momento, vai, güey Confío en mis compas Mi 66 mil Está cabrón, güey Ah, mucho tiempo más tarde No m*** Fue el delay Se fue el delay ¿Por qué se fue el delay de repente? Qué rico es no jugar con delay Esta vez ya estoy atacando Mucho más agresivo Como cuando no tengo delay Porque se me nota que no tengo delay Ah, qué horrible, qué horrible No, sí, sí, sí Me la saqué Es que sí falta bastante todavía Venga, papi Si seguimos teniendo partidas sin delay Puede ser que la podemos hacer mucho mejor A partir de la anterior Que empezamos a dejar de tener delay Se siente distinto Estaba esperando este momento, güey Venga, papi Venga, papi Por favor Adiós a ti Toma, Pampan Y esta partida es un gran y gordo GG, compadre Así tenemos que seguir, güey Así tenemos que seguir Por favor ¿Cómo sé que no echaré a perder todo de nuevo? No lo harás Claro Es un salto de fe Tú puedes, brother GG, Pampan Están muy enfermos Más bien los que están aquí ahorita acompañándonos Están muy enfermos Esa es la palabra, güey Listo, ya está Esta partida sí fue GG Buena, bro Buena Este es de esos videos que va a tardar un chingo en salir Por cierto, ya lo pueden tener en mente Recuerden, mientras más largo sea el video Probablemente más tarde en salir Este video veo venir que va a durar mínimo unos 40 minutos Lo veo venir Tengo 12 horas de video para editar Ahora imagínate acortar 12 horas de video Está muy cabrón, güey Y ese poquito, ¿no? Sí, poquito, güey 12 horas no es nada Los termino de editar en nada, carnal La verdad, yo nací para editar 12 horas de video Como si nada Cuando no tengo delay Yo arraso, viejón Yo arraso Qué buena partida, Sima Qué buena partida No te intentes presionar Si te gana mucho el sueño Si quieres, ve a dormir Se les agradece muchísimo el detalle A todos los que siguen aquí Se les agradece como no tienen una idea Pero no es obligatorio que las tenguen Les mando un beso a todos los que siguen acá Vamos, cárgalo, cárgalo Bien Positos lo cargué para que pudiera entrar ese gol Lograron que no le pasaran el balón al Bull A pesar de que el Bull estaba perfectamente posicionado Para meter el gol Qué gran jugada se hicieron GG Qué buena Así es falta, carnal Ya empezamos a agarrar ritmo, por favor Hay que seguir así Ay, pero la cago, la cago, la cago Horrible, güey Venga, adiós Bien Ahí está, güey Se me va a aventar, se me va a aventar Se me va a aventar Exacto, así Así es como debes de hacerlo, güey Prevé las cosas Toma Ahí está, perfecto GG Y creo que este es un gran y gordo Un gran y gordo GG Por fin, güey Necesita 74 Estamos como a 5 partidas Gracias a todos los que Nos siguen pinches acompañando ¿Cómo puede ser que no se hayan dormido? No, m****, fan, güey Sofan, güey Este güey nos lleva viendo valer Desde hace rato ¿Por qué, güey? La pregunta es ¿Por qué, carnal? ¿Por qué? Compadre Muchas gracias Necesito que este güey comente No tengo una forma correcta De agradecerte esto, güey Es un suscriptor Que él está decidiendo Personalmente Buscar partida para encontrarme Y proceder a regalarme la victoria Yo no le dije en ningún momento Oye, ven, ayúdame Es solo un suscriptor Que me está viendo valer Que siente lástima de mí Y que viene a ayudarme Porque sabe que estoy valiendo madres Tengo clase en 3 horas Y se al cima Yo sí no tengo clase Pero ya saben que no es la primera vez Que me pasa de que tenía clase Y me desvelé Por ejemplo, cuando grabamos el del Chucky Nosotros lo acabamos de grabar A las 4 de la mañana Y yo tenía clase a las 8 O sea, ya ni dormí Me acuerdo que ya ni dormí Y así me fui a lo machín Oye, este Game Over Es el mismo que nos estuvo arrasando Un noqueo Se vino Balón Brawl de repente ¿Por qué? Muchas gracias por ayudar También te debo una a ti A ti y a Pan Pan Por seguir aquí A pesar de que no sea tan tarde Nada más 3 partidas Por el amor de Cristo Por lo que más quieras Todos aquí estamos hartos Por favor Y ya, te juro que me retiro de la vida Este Bull Este Bull Este Bull Adiosito, papi Adiós, carnal Y yo sé que sí Era obvio que el Morty Se iba a aventar a cielo machín Era obvio No me quería arriesgar A que el Lugol no entrara Con fe subes Estoy teniendo fe Todos los del chat Ahorita están teniendo fe Confiaron en mí Y por eso se quedaron Hasta esta parte del directo Y todos los que confiaron en mí Debo decirles gracias Legítimamente gracias Brother No me digas que no pueden parar Al... Sí, sí lo pararon Superlocoyo dice Si se puede Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu reino, güey En la tierra como en el cielo Dos partidas, por favor Dos partidas Te juro que estaba a nada De decirle así, Maya 950, ya Y ahorita estamos a dos Perras miserables Asquerosas Partidas Por favor This is not place for my babies Nah, güey Ya nos cogieron acá No me vale Si te las viste muy complicadas Cambiamos el lado Bien intentado ahí, eh Bien jugado Bien, 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 bien Pan, pan Nada más rompe esto Y me follo al poco Claro que sí Nah, qué buena Buena, buena, buena Hay que tener fe Se puede corazón azul Con corazóncito azul, güey Sí, porque es el corazóncito De By Willy Es con el corazón azul Con el que hay que tener fe Venga El poco adiós El poco Sima, Sima Métela Gracias, Sima Venga Sima, Sima Recuerda tu lado Tu lado Cambiaron de lado otra vez Ellos lo sabían Ellos lo sabían Bien El Carlos está Pero que revienta de muerto Adiós, compadre Y vango Venga, papi Esta la tenemos Esta la tenemos Pasa la Sima Gracias, Sima Nice No sé cómo hicimos esta partida La verdad es que empezamos muy mal esta partida Y la remontamos bien rico No sé cómo chingados la hicimos Y hasta me parece que he reclamado toda la maestría de hoy O sea, ya no me deja reclamar más puntos de maestría Hemos jugado tanto, pero tanto Por favor Todos los que están aquí Dedos cruzados Se tiene que poder Se tiene que poder No te pongas nervioso, Willis No te pongas nervioso, carnal Dedos cruzados Dedos cruzados Dedos cruzados La última se gana Dámela y no la reata Bien Nada más que no me toque el Stu Siempre y cuando el Stu No me empiece tocando Así a lo peor Todo bien Todo bien, todo bien Hasta ahora todo bien Siempre y cuando no me haya tocado Aquí nada más vamos a liberar arañitas Para hacer esto y esto Me fui muy a lo bestia Pero estuvo muy bien Muy bien Acabo de gastar un especial No, güey Esto estuvo muy mal Debo de calmarme Porque por acelerarme Es porque termino cometiendo errores ¿Sí es? No me digas que lo metiste Eres un Dios Y mate Bien Hay que mantener este Si no podemos meter el segundo gol Hay que mantener este Se va a aventar aquí con Con Se va a aventar con verde Era obvio Era obvio porque todos los Stu Hacen exactamente lo mismo siempre Perfecto Me la peló el Me la peló Lotis Perfectísimo Compa 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 Simp de barra baja Byron dice Si se pudo Siempre tuve fe Dice Pam pan te mamaste Sima te mamaste Mil Cuatro Perras Desgraciadas Asquerosas Copas Copas No nos rendimos Casi las 2 de la mañana Tengo 12 horas del video de Charlie Pero se logró GG a estos carnales GG a estos carnales Vamos a entrar a clasificaciones Porque en el local de México Debemos estar Estamos en el top 18 de México Y estamos en el top 800 del mundo Podemos descansar en paz el día de hoy Señores Esta misa ha terminado Terminó la función Ciudadanos Vuelvan a lo suyo Compas Nada más para Mira su carita Es que ya se quiere dormir El Simp de Chester dice Ya se quiere dormir Descansa campeón corazón azul risa Me viene a llorar Porque de hecho Me está diciendo De que Ey ya vamos a dormir Ya estoy cansado Me voy a hacer aquí a un lado Todo lo que salga en el chat ahorita Va a salir en el video Casi a las 2 de la mañana Todos los que me acompañaron El perro día de hoy Los que se quedaron Hasta esta hora Increíbles Increíbles Simplemente increíbles Holy shit En plan What the fuck O sea LOL Como A descansar Realmente estoy podrido Estoy podrido Pero por fin Desestrés Desestrés al máximo En su máximo Esplendor Ya ven como Terminamos estos videos siempre Ya ven Simplemente me queda decirles Que muchas gracias Por ver este video Hasta el final Y muchas gracias A la gente que nos acompañó En Twitch Que probablemente fue la que más Me inspiró Para poder terminar este video Este video se hubiera quedado A las 950 Y se hubiera quedado a media Si no fuera por toda la gente Que nos apoyó ahorita Y que vieron el chat Si quieres salir en alguno de estos videos Ya sabes Venos a seguir al perro Twitch Y a lo mejor nos acompañó Nunca se rindan Aunque vean Que están en el punto más bajo Y lo más jodido Es intentarlo hasta el final Hasta el final Simplemente me queda decirles Que muchas gracias Por ver este video Hasta el final Y como siempre Nos vemos en el siguiente podcast Ahora si Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.